Ahora si viene lo chido Ay mi celular, mi celular, mi celular Gracias, gracias Regalito es parte de nosotros Gracias, gracias, gracias Ya que está con el otro pajo peco en el celular Tú se pierdes en la mesa Sigue cada rato peleando Rapazos es puti Entonces le engañando por el celular ¡Qué! ¡No! ¡Mía! Ay mi Dios, me dio Ay, mía Ay, mía ¿Qué es? Querido mía Gracias, ven Cherry Tan linda, tan linda Ay, mire, mire Es de la manzanita El que yo quería Porque es que esta hijueputa Ya me tenía la va a estar Ay, cómo le dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ya no tengo nuevo Pues antes Ay hue puta